Hola amigos, loquenderos, y mis suscriptores hoy les traeré el capitulo de Goku contra Godzilla. Hola Goku ya llegaste. Si claro que llegue ahora estoy ocupado Kamehameha. Kamehamehameha. ¿No te mueres entonces Kamehameha youtuber? Vaya creo que me pase de usar demasiado ki ahora lo he vaporizado xd 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 xd. Super Saiyajin 5 Teletransportación Pero que carajo estas diciendo mono o hombre no evolucido de mierda. Un no eres rival para mi vete para tu casa a menos que quieras que te mande a la mierda. Kamehameha. ¿Puedo que no eres Kamehameha? Kamehameha. Kamehameha. Bueno chicos esto ha sido todo por no se pierdan el próximo episodio. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Adiós.